Música Vamos, vamos a ver, vamos a ver Seguimos, seguimos Todavía aquí Ya mero Ya casi me animan No, traigo dos pilas más Que se me van a andar acabando Mira uno, le atina Ahorita pues Ya mero me animo Pues ya se quitó el frío Ya no tenemos frío, aquí andamos todavía Ya con la Las vueltas que nos dimos Bueno Ahorita nos llevamos uno grande Y Pues ya que seguimos Ahora Que se quieren subir Pues vamos Alexa, ¿a cuál te vas a subir ahora? El slide El slide, ok Esbradadilla Vamos pues Vamos Hasta aquí llegué Vamos ¿Qué más sigue? Vean 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 que fuerte Iba Y yo ahí arriba andaba No, así que me Que me animé Pero pues tenía que hacerlo Porque le dije a Arely De modo, siga hablando Y ya se va a parar Eso no es nada Eso no fue nada Así es que Vamos a ver a estos niños que Se subieron Y tienen que ir acostadas Tienen que ir acostadas Para que pueda subirse al juego Sin llorar, eh No, ¿cuál llorar? No ¿Quién dijo? No Ahorita Diles, diles Alexa ¿Es la culpa de quién? ¿Por qué? Ahí va Ahí va Del volantín Clio Ándele Ándele Se querían subir No, pues órale Les dije que se tenían que subir A todos Ya Ya empezó Empezó la ambulancia Aquí en la bajadita Mira Sí Mira Así les gusta Nada más que Bueno, pues se aguanta Igual que yo Así como me aguante yo Ahorita se va a parar Se va a parar eso Nada más para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ahora vamos A la casa de los espejos A ver qué Vamos A ver qué A ver si A ver si damos ¿Quién chocó? No Chocó Dale para allá No Ok, dale para allá No, para allá Para allá Vamos Chocó en la pura Ok Ok, vamos Vamos Chocó en las puras Frente Ok, dale para acá No Ok No, no es para allá No No Pensé que es para allá Pero no Es para este lado Estamos perdidos Ya, ya subimos acá arriba Acá andamos Ahorita, a ver Ya Aquí andamos en la parte de arriba Oye, nos tenemos que lanzar Por El resbaladero Ahora nos toca el resbaladero A ver Entonces, vamos a deslizar Vamos a deslizar Sí, vamos a deslizar Creo que vamos a deslizar A ver, vamos a deslizar Real parents Ok Real parents Real parents Real parents Real parents Let's go Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Casi me salgo Casi me salgo Va recio Va recio Ahorita Ahorita Nos vamos a subir otra vez A otro Ahorita Ahorita Nos vamos a subir A el puente ese Vamos para acá Ay, pues ya Ya Este estaba divertido Niño Choco ahí en el espejo Es una casa de espejos Y se dio para un lado Que choca ahí Ahorita tenemos para este lado Porque es para los niños Vamos para acá Que se suban acá Bueno Ahora vamos para allá arriba Vamos para acá arriba Pues ya Ahora Voy a alcanzar esto, niñas A ver Pásense Pásense ¿Por dónde? Por acá, por acá Espérenme Espérenme Te voy a ganar Le 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 voy a ganar Despacito Despacito A ver A ver Dale Se atora Sí, pero sigo yo A ver Voy a atorar Esto se atora Sí, es cierto Ahí ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para Por acá Ahí voy Ahí voy ¿Quieres ver? A ver No griten Se querían subir No griten Así estaba yo ¿Cuál está Alexa? ¿Ya bajaron? Bueno Ahora Tengo que pasar por aquí Ahí está Alexa ¡Alexa! Ya salieron ¡Aleli! Ahí voy Ahí voy ¿Por qué no me esperaron? Alexa Acá arriba No me esperaste Bueno Ahora Tengo que darle A ver Ahorita voy a salir Ahí ¿Ok? Ahorita voy a salir Ahí Bueno Mientras Aquí les grabo Tantito Aquí en la feria Vean Una feria Ay Se mueve Yo pensé que no se movía Pero sí se mueve A los lados Tengo que pisar mejor en el medio ¡Uff! ¡Uff! Ya Ya pasé aquí Ya pasé Ya pasé Bien Aquí Ahí está Alexa A brinque brinque Ese No me vuelvo a subir Ese nomás me subí una vez Pero ya no Yo creo que ahorita Vamos a ir al Al cohete ese Ahí está la casa De los espejos Ahorita vamos a subir Con el ex A las tazas ¡Ahí voy! Ok Dale 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 Para abajo Vean ¡Uuuuuh! Ok ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! A ver qué tal ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡A ver qué tal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí me atoré! A mí me gusta ¿A ti te gusta? ¡Sí! Pues yo me atoré Bueno Pues aquí andábamos en este Ahí arriba Aquí brinque brinque ¡Qué chido! Alexa Ya andamos en las tazas, agárrate Agárrate Alexa, porque vamos Recio Agárrate bien Dale Recio, eh Dale, dale, dale Aquí en las tazas Estaba sola Aquí vamos los niños Y aquí vamos nosotros Pero dale Recio, dale vuelta, dale vuelta Dale, dale, dale Mira, mira, mira Dale vuelta Ya, ya, ya Alexa Le das bien Recio Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Vas a marear, eh Vas a marear Mira Tú no Ya, ya, parale ¿Tú no te mareas? No Que no ¿Sí? ¿Esto era muchas vueltas? Mira, mira, mira Mira, mira, solo da No seamos así Espérate 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 Uy Ya me mareó No seamos así Con nada Pero ya me mareó ¿Para qué le diste Recio? ¿Para qué le diste Recio? Si, chica, vemos Están muy gordas ya lo dejé ya lo dejé ya me mareé mira que de reso le da tranquila me gusta me gusta ahorita ahorita se acaba da la vuelta solo da la vuelta solo aquí andamos mira 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 ya están Asli y Arely metidas se van a bajar pero bien en sus rodas vamos a ir a un roque este tronco mira 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 vamos a dar la vuelta esta vuelta bien recio verdad esta no va a dar la vuelta recio te gusta esto aquí si o no si suscríbanse a rulas halos y denle like seca el dedo like like una carita como Asli como Asli si que esta de miedo ay ay una gritadera que trae se mueve muy feo acá esta su bello para subir ya no esta tan no esta tan mal para andar allá arriba no hay mucha gente pero esta mejor esta mejor para que no no duremos tanto en subirnos y asi nos subimos rápido a los juegos si no ah esperar 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 vean andamos en la alameda de jalitos que mas quisiera uno andar por allá que hablar pero acá andamos también tambien tambien se divierte uno un poco igual en la feria edad Alexa ve con que juega en vez de subirse los juegos ay Alexa no 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 le pegas a alguien no le pegas a alguien a cual ahorita tenemos que ir a buscarla porque aqui no esta esta del otro lado esta del otro lado vente vamos para aca dame la mano dame la mano a donde yo tengo miedo tengo miedo por que que si suscríbanse suscríbanse a Rulas Halos y denle like y a vida y a vida y a vida tu ruma mandale un saludo al titi titi es super bonito ahi esta eh a lo que les enseñas ahorita ahorita a ver que no te gusta nada que no te gusta tu di que no ahorita ahorita vamos a vamos a ver las niñas cuáles acá estan yrolas yrolas uuuu uuuu tienen miedo hazle uuuu uuuu tienes miedo uuuu ganale peli peli huuuu ahi va ahi va ahi va tienen miedo uuuu čienes miedo uuuu uuuu teelo gentleman ya lo chillen uuuuuu uuuuuu Se querían subir Grítale, grítale Ahí andan Mira ese Así como yo, bien tapado Tiene miedo Yo no me subo nomás Porque tengo frío, nomás por eso No es porque tenga miedo También tengo miedo Pero bueno Tiene miedo Vamos a las sillas Aquí con la deli Aquí, espérame Deja desengancho esto Se sube esto Y me siento A ver quién grita más Sí, ya me caló Tengo que engancharme ¿Vas a chillar? ¿Este dónde va? Póremelo Póremelo ahí Vamos para arriba Vamos pues Déjenme acomodo Déjenme agarro Ahí va Bye Alexa Déjenme agarro esto bien Acá en las alturas Está chido No está tan No está tan Áñale Áñale Es que esto se hace para adelante Para atrás Mira, mira Acostado Para adelante Para adelante Para adelante Porque se va uno Para adelante Para atrás Ay, me voy para adelante Se avientan para atrás Acá atrás no viene nadie Acá atrás no me sigue nadie Pero allá están Ya se acabó No aguanta nada Penas que estaba empezando En este sí me vuelvo a subir otra vez ¿Verdad que está chido este? Eta Me despeinas Au, au, au Tienes que pararse Tienes que poner el pie así para que Bueno Ya llegamos Déjenme desamarro Y el otro también Ya no salemos Ahí está Salí Y leso Bueno En el yo-yo Me subí Bueno Creo que ya llegamos al final de este video Aquí en la feria de Oakland, California Aquí con las niñas Alexa ¿Te gustó o no te gustó? Sí ¿Vamos a venir otra vez? Sí Bueno Así es que Suscríbanse a mi página Y denle like Saludos para todos mis seguidores de Rulas Jalos página Que bacajoso Bás Vamos a hacer un juego Huum Fui Fu ¡Gracias!